Creo que este es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones se traduce en bienestar y mejoras para los ciudadanos, que para eso es para lo que nos han elegido. Y más en un momento de especiales dificultades económicas como las que todos estamos pasando, donde los recursos cada vez son menores, las dificultades son mayores y gracias a eso es como estamos consiguiendo en la Comunidad de Madrid y en nuestros municipios hacer frente a la crisis mejor que otras zonas de España. Este es un ejemplo del polideportivo que ha venido a resolver un problema que lógicamente muchos municipios de nuestra comunidad tienen, especialmente en zonas como estas de la sierra. Y el contar con un espacio como este, bien dimensionado y bien diseñado para su explotación por parte del alcalde, va a permitir y está permitiendo que los alumnos del instituto puedan tener un sitio donde pese a las inclemencias del tiempo puedan desarrollar sus actividades deportivas en mejores condiciones. Ese es un ejemplo de buena gestión, de buena administración y de saber compatibilizar las prioridades con los recursos de los que disponemos. Tenemos que afrontar todavía hasta las próximas elecciones un año de legislatura y en este año vamos a seguir colaborando, vamos a seguir poniendo recursos y vamos a seguir mejorando las infraestructuras de Guadalix para beneficio de todos los ciudadanos de este municipio, pero también para todos los vecinos de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!